Ay, ya no me aguanto Dios mío con esta vieja que me he metido Que no me deja ir con mis amigos porque me mandas este castigo Ay, ya no puedo ni ir al baño porque se mete, se me aparece Y ni siquiera comer me deja porque me avienta con la bandeja Creo que esta mujer es tan diablada y a los cuernos se le están notando Ay, Diosito mío ya no la aguanto, creo que hasta pelón me estoy quedando Le digo que me den paz, que no me siga ya, que no la quiero ver Porque no para de hablar ni molestar Ay, Diosito, por donde quiera que yo voy resulta ser casualidad Que su mamá le dijo que viniera pronto por el sal Give me now Ven, si cuente llegó y la función no termina aún Follow your fellas in the hands, come on, sit with me Oh, 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 oh Ay, ya no puedo ni ir al baño Porque se mete, se me aparece Y ni siquiera comer me deja Porque me avienta con la bandeja Creo que esta mujer es tan diablada Ya los buenos se le están notando Ay, Diosito mío, ya no la aguanto Creo que esta pelón me estoy quedando Le digo que me deje en paz Que no me siga ya Que yo la quiero ver Porque no para de hablar ni molestar Oye, Diosito mío, ya no puedo ni ir al baño Oye, Diosito mío, ya no puedo ni ir al baño Resulta ser casualidad Que su mamá le dijo que viniera pronto por el par Sí, 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 sí Dale, dale, dale Vente de aquí Vente de aquí Vente de aquí Que no me siga ya que no la quiero ver Porque no para de hablar ni molestar Ay, Dios mío Quiera que yo voy, resulta ser casualidad Que su mamá le dijo que viniera pronto por el par Puro guato